¡Hey! Buenas a todos, aquí Pablo Esqui en un nuevo vídeo. Bueno, pues hoy os voy a enseñar cómo hacer el Tomb Raider en español y full. Bueno, pues lo primero que tenéis que hacer es ir al link que está en la descripción del vídeo, que es este. Y entonces le dais, entonces os esperéis los 5 segundos de la página adf.ly. Y entonces ya os llevará a este link de descarga. Y entonces lo descargáis. Yo ya lo tengo descargado, que está aquí. Y bueno, pues lo que tenéis que hacer es extraerlo. Os esperáis a que se extraiga y todo. Y bueno, pues como veis aquí está la carpeta de raíz del Tomb Raider. Seguramente vosotros lo tendréis en disco local C o algo así. Y entonces pues tenéis que ir a esa carpeta donde se os ha instalado, que es esta. Bueno, ya se ha terminado de extraer. Y bueno, pues en la descripción del vídeo también os dejo las instrucciones, que son estas. Y entonces pues vamos a hacerlo. Vea aquí así. En vez de inglés hay que poner Spain. Y bueno, pues aquí este es el final. Y bueno, pues ya está. Y ahora tenéis que darle a cortar mejor. Y bueno, pues lo cerráis de aquí. Y entonces ahora os vais a donde se os ha instalado el juego. Y aquí en un costado le damos a pegar. Y entonces ya estará. Y ahora os tenéis que ir aquí donde pone la carpeta Skydraw y abrir con el bloque de notas. Y entonces aquí en vez de que pongáis inglés, le tenéis que poner Spanish. Aquí está. Para que así ya se nos cambie el idioma. Y bueno, pues ya está. Ahora tenéis que ir a juego y jugarlo. Vamos a hacer una demostración ahora. Esperen un momento. Y bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos en la demostración. Adiós. Hey, buenas a todos. Aquí Pablosky en la demostración. Bueno, pues como veis aquí está todo en español. Aquí en opciones no hay que hacer nada ni nada. Está así todo bien. Y bueno, pues aquí veis nueva partida, nido de carroñeros. Todo está en español. Vamos a dar a continuar. A ver si las voces también están en español. Porque claro que sí, pero para que vosotros lo sepáis. Y bueno, pues aquí se está cargando. Y bueno, no sé mucho de qué va el tema este, el Tomb Raider. No sé, la verdad. Como veis, están las voces en español. Las voces, los textos y todo está en español. Y mirad qué gráficos y todo. Qué bien hecho. Y bueno, aquí graficados tiene. Aquí lo más seguro es que no se vea en YouTube los gráficos que tiene. Pero tiene un montón, por lo seguro. También aquí en la descripción os dejaré como descargar este juego. Por si acaso, no sé, para eso o algo así. Bueno, aquí encendemos el juego. Ahí había un bug como una catedral. Y bueno, pues aquí lo habéis visto. Todo está en español. No hay nada que está en inglés, ni nada. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.